Festival Cultural Mazatlán presenta Grandes Voces de la Ópera Mundial En el Concierto 35 Años Viviendo la Ópera Homenaje a Enrique Patrón de Rueda Con la soprano cubana Eglis Gutiérrez El barítono mexicano Carlos Almaguer La Camerata Mazatlán Y los coros Ángela Peralta y Guillermo Sarabia Viernes 5 y sábado 6 de diciembre 8 de la noche Teatro Ángela Peralta